Campaña de verano de la Junta Local de la Lucha contra el Cáncer. Muy buenas noches, lunes 22 de julio. Tras la cabecera les ampliamos esta información y en los próximos minutos recordaremos esa vela de Santa Lucía que tenía lugar el pasado fin de semana y les hablaremos también de la próxima película en este cine de verano. Lunes 22 de julio, cabecera de informativo y empezamos. Y abrimos hoy con esa campaña de verano de la Junta Local de la Lucha contra el Cáncer. Hasta la piscina municipal se desplazaban miembros de esta asociación para informar a los más pequeños cómo protegerse de los rayos solares. Campaña un año más en la piscina. La Asociación Local de la Lucha contra el Cáncer se desplazaba hasta la piscina para informar a los más pequeños de la importancia de protegerse de los rayos solares. Bueno, pues nos encontramos en la piscina como todos los años haciendo la campaña del sol pero este año nos hemos encontrado con la sorpresa que los chiquillos saben perfectamente todo para que la crema cuando se la tienen que poner. O sea que estamos contentos porque por lo menos la labor que vamos haciendo año tras año pues se va entendiendo bien y lo están llevando a cabo. Aunque ellos vienen protegidos de casa porque las madres son conscientes de ello ellos son muy pequeños y entonces nosotros lo que intentamos es darle una muestra de crema y un obsequio para que recuerden que se tienen que proteger. Es una de las actividades que tenemos siempre en verano. Ya hace tres años creo que lo estamos haciendo aquí en la piscina. Antes lo hacíamos por las calles pero hemos considerado que aquí era el lugar idóneo. Bueno, estamos pensando quizás el año que viene hacerlo a los más adolescentes porque esos son los que no se protegen aunque sus madres se lo digan y es una propuesta que tenemos para el año que viene. Posiblemente el año que viene se extienda a más adolescentes. Y nada, los chiquillos se ponen muy contentos cuando nos ven porque claro y son muy activos ellos y nos dan muchas veces ellos lesiones a nosotros los mayores. Dísticos informativos, una muestra de crema protectora o una gorra como esta para cada uno de ellos. Que se protejan, que no estén al sol desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde mínimo y que se muevan mucha agua y que la crema no dura para todo el día sino que la crema hay que ponérsela unas cuantas de veces, mínimo antes de dos horas. Pero vamos, que no hace falta que se lo digamos porque es que ellos este año han sido quienes nos han dado la lección a nosotros. Con este lema, no dejes que el sol cambie la foto de tu perfil, un año más la Junta Local de la Lucha contra el Cáncer lanza su campaña de verano. Una campaña a la que le siguen más citas, como la ya tradicional cuestación en el mes de agosto. Para agosto la cuestación, que será la segunda semana de agosto y ahora estamos esperando desde Huelva la visita del coordinador de transfusión sanguínea porque queremos hacer un programa de donación de médula. Entonces ellos, este hombre vendrá a tomar un contacto con nosotros primero y luego pues ya intentará explicarle a Aracena y a sus ciudadanos en qué va a consistir este programa. Es una cosa que hemos solicitado nosotros, pero que ellos nos han recibido con los brazos abiertos a pesar que pensábamos que era una cosa difícil, es una cosa difícil, pero estamos muy ilusionados y entonces pues creemos que de aquí a otoño se irán dando charlas y tomando conciencia de lo que va a consistir ese programa. Y pasamos ahora por el barrio de Santa Lucía que este fin de semana ha estado en fiestas, una cita que abría el viernes y cerraba ayer con la procesión de la Santa y el concierto de la Banda Municipal de Música. Y así arrancaba la vela de Santa Lucía, con el taller de baile flamenco de Marilo Quiñones y el grupo Alhama se daba el pistoletazo de salida. Plaza del barrio decorada para la ocasión por los vecinos y en torno a las 10 de la noche, el viernes, a ritmo de palillo y taconeo, abría esta vela. Del flamenco del viernes a los juegos infantiles del sábado, para los más pequeños, tardes de diversión en la plaza, carrera de sacos, la escoba y los más esperados, los juegos de agua, como final de fiesta y para sofocar la calor de la tarde. Ya en la noche, la plaza volvía a ser visitada por vecinos de la localidad y en el primer descanso se entregaban los trofeos del campeonato de futbito. El equipo que representaba al barrio de Santa Lucía. Hay que decir en nuestro favor que ninguno era del barrio, así que si hemos perdido, no importa. Venga, un representante del equipo de Santa Lucía que nos ha representado con... un aplauso por participar, más se han portado todos estupendamente, muy bien. Tercer equipo clasificado, Colorines. No quería este nombre, pero fue el que dieron al principio. Colorines, vamos a ver, le toca aquí a Dolores, da el equipo a... Copa del equipo Colorines. Dolores, ¿quieres caerá? Un aplauso para el capitán del equipo Colorines. Segundo clasificado que estuvo en el partido muy disputado, muy, muy disputado. Fue para el equipo de los Galácticos. Un aplauso para el equipo de los Galácticos. Bueno, y lo primero, número uno. El equipo que se denomina los Novatos. El de Novatos nada, ¿eh? El número uno de la Santa Lucía. Vaya pedazo de copa. ¡Venga, Maricarmen! ¡Está muy serio, tío! ¡Hombre, por favor! Bueno, y ahora tenemos también un trofeo para el portero menos goleado y el goleador máximo del campeonato. Fueron cinco goles que hubo cinco... Cinco personas, ¿no? Cinco jugadores con cinco goles. Tuvimos que sortearlo y le tocó máximo goleador a Luis. Su padre fue un buen futbolista y aquí tiene una buena cantera. ¡Venga! ¿A Esperanzi? ¿Dónde está Esperanzi? ¡Esperanzi! Ven para acá entregar a Luis el trofeo de más o menos goleador, hombre. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Esperanzi! ¡A Luis! ¡Un aplauso! Bueno, de su hermana Mari, que entregó la Copa Más Chica, va a entregar ahora el trofeo Pichichi, que es para Alberto, el portero menos goleado del campeonato. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por su invitación, os esperamos el próximo año de la vela, ¿vale? Una vela que vivía su día grande el domingo, tras la misa, procesión de la santa por el barrio. Parada en las puertas de los vecinos y primera bendición nada más salir de la ermita. La primera parada se va a hacer en Santa Lística esta tarde, en un momento. La primera parada va a ser en esta, en la Casa de los Cinco Bartones. La vamos a bendecir como nueva casa abierta en la Mariana, nuevo negocio. Y una vez devuelta a su ermita, concierto de la Banda Municipal de Música. Y de nuevo cine infantil, este miércoles en nuestro cine de verano a las diez y media de la noche. Y en la piscina municipal, OZ, un mundo de fantasía. ¡Pasa y vean! ¡Vean las escenas más de los que pueden imaginar! Kansas está llena de... De nuevo cine infantil, este miércoles a las diez y media de la noche, cita con OZ, un mundo de fantasía. De nacionalidad norteamericana, en esta producción, el mago Oscar Díx tiene que dejar Kansas y trasladarse al país de OZ. Allí se encuentra con tres brujas, Teodora, Evanora y Glinda, que comienzan a dudar de su categoría como mago. Es a partir de ahí cuando arrancan los problemas para él. Oscar deberá hacer frente a los problemas y descubrir quiénes están de su lado y quiénes no. Y con un poco de magia, brujería e ingenio se convertirá en el mago de OZ. Estás en OZ. Eres el gran hombre que estábamos esperando. Ambiente soleado para los próximos días y temperaturas máximas en ascenso. Mañana rondarán los 32 grados de máxima y 18 de mínimas. El viento del sur soplará a 5 kilómetros hora. De cara al miércoles, pocos cambios seguirán los cielos despejados y temperaturas máximas que ascienden levemente y rondarán los 33 grados centígrados. Las mínimas permanecerán estables si el viento del norte soplará a 8 kilómetros hora. Temperaturas máximas que de nuevo vuelven a subir en las jornadas del jueves y alcanzarán los 34 grados centígrados. Las mínimas repetirán valores de la jornada anterior y el viento del noroeste soplará a 10 kilómetros hora. Los cielos, como en días anteriores, estarán totalmente despejados. Y hoy nos despedimos en la Umbría con ese flamenco que llegaba dentro de su Semana Cultural. Nosotros regresamos de nuevo el jueves con más información. Muy buenas noches. ¡Ay, ponte donde yo te vea! ¡Ay, ponte donde yo te vea! Dale te gusta mi cuerpo, aunque otra cosa no sea. ¡Ay, compañero de mi carne, aunque otra cosa no sea! ¡Ay, todo el día guardo yo! ¡Ay, ponte donde yo te vea! 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 Gracias por ver el video.